Cuba simula un gigantesco cocodrilo dormido sobre las aguas del Caribe, pero esa imagen simbólica está amenazada en la realidad por el peligro que se cierne sobre el cocodrilo rombífer, un animal endémico de la isla que los científicos tratan de salvar de la extinción. El criadero de cocodrilos de la Ciénega de Zapata, único en el mundo, trabaja desde hace más de medio siglo en la conservación de esa especie y al mismo tiempo en investigaciones que generen suficiente información científica para sustentar el futuro de los 4.000 cocodrilos que viven en el criadero. Este centro, el objetivo fundamental de él es conservar esta especie que es endémica y generar la mayor cantidad de información que contribuye a la conservación de la especie. Es decir, le hacemos investigaciones las cuales contribuyan a generar información que nos permitan replicar en las poblaciones de vida libre para su posterior conservación. Hace dos años, se puso en libertad un centenar de cocodrilos en un punto ubicado en el área de 700 kilómetros cuadrados de la Ciénega, que es el hábitat principal de la especie. Ahora los investigadores preparan una expedición para comprobar la supervivencia y dispersión de los animales. Lo que hacemos ahí es ver, bueno, hacer estimados, ver las condiciones de todo el área, el hábitat, su alimentación, la condición corporal de los animales, índice corporal, trabajo en morfometría geométrica, morfometría clásica. En eso básicamente está el estudio que ahora mismo estamos haciendo en vida libre. Aunque es subvencionado por el gobierno cubano, el centro obtiene ciertos ingresos de las visitas turísticas, además de la venta de los productos de un pequeño taller de taxidermia que trabaja con los animales enfermos o heridos a partir de un permiso internacional otorgado a la isla para la comercialización controlada de la piel de cocodrilos. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.